el espíritu del señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva dice el señor en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén el evangelio del día con el padre marcos galvis sean bienvenidos amados hermanos a la meditación de la palabra de dios evangelio de san lucas capítulo 64 versículo 16 san lucas nos va a enseñar nos va a recordar que así como cristo fue ungido por el espíritu santo el día de nuestro bautismo ustedes y yo fuimos ungidos para anunciar la buena nueva la diferencia entre cristo sin nosotros es que nosotros no estamos cumpliendo la misión y cristo si la cumplió por eso era el favorito el hijo de dios hagámonos hijos de dios predicando la palabra de dios evangelio de san lucas capítulo 4 versículo 16 y siguiente oído al tambor paren la oreja los buenos somos más y llegó la hora de evangelizar lectura de la segunda carta del apóstol san pablo a los corintios hermanos si alguno quiere enorgullecerse que se enorgullezca del señor porque el hombre digno de aprobación no es aquel que se alaba a sí mismo sino aquel a quien el señor alaba ojalá soportaran ustedes que les dijera unas cuantas cosas sin sentido soporten melas pues estoy celoso de ustedes con celos de dios ya que los he desposado con un solo marido y los he entregado a cristo como si fueran ustedes una virgen pura palabra de dios te alabamos señor al salmo responderemos todos que alaben al señor todos sus fieles que alaben al señor todos sus fieles alaben al señor en las alturas alábenlo en el cielo que alaben al señor todos sus ángeles celestiales ejércitos que alaben al señor todos sus ángeles celestiales ejércitos todos sus fieles reyes y pueblos todos de la tierra gobernantes gobernantes y jueces y jueces de este mundo hombres hombres y mujeres jóvenes y ancianos alaben al señor y denle culto que alaban al señor todos sus fieles que alaban al señor todos sus fieles los hijos de israel el pueblo que ha gozado siempre de familiaridad con él que alaban al señor todos sus fieles aleluya aleluya el espíritu del señor está sobre mí él me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva aleluya el señor esté con todos ustedes mis hermanos les anunció la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san lucas gloria a ti señor en aquel tiempo jesús fue a nazaret donde se había criado entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer lectura se le dio el volumen del profeta isaías lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito el espíritu del señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del señor Enrolló el volumen se lo devolvió al encargado y se sentó Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él Entonces comenzó a hablar diciendo Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que ustedes acaban de oír Todo le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios Y se preguntaban No es este el hijo de jose Jesús les dijo Seguramente me dirán aquel refrán médico cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en cafarnaún y añadió Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra Había ciertamente en israel muchas viudas en los tiempos de elías cuando faltó la lluvia durante tres años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país sin embargo a ninguna de ellas fue enviado elías sino a una viuda que vivía en sarepta ciudad de sidón Había muchos leprosos en israel en tiempo del profeta elíseo sin embargo ninguno de ellos fue curado sino nahamán que era de siria al oír esto todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo pero él pasando por en medio de ellos se alejó de allí Palabra del señor Gloria a ti señor jesús Amados hermanos invoquemos la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida Pidámosle a él que nos asista que nos acompañe que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra Pidámosle al espíritu santo que nos haga buena tierra tierra fértil donde esa palabra pueda caer y dar frutos el espíritu del señor está sobre mí Cristo sabía que tenía el espíritu santo y fue enviado fue a predicar no le importó que fuera su tierra su familia su hogar no le importó que lo despreciaran y casi lo apedrearan tenía una misión y la cumplió Pidámosle al espíritu santo que nos ayude a cumplir esa misión a todos nosotros digamos todos juntos ven espíritu santo Llena nuestros corazones De tu luz De tu sabiduría Para interpretar tu palabra No como palabra humana Sino como palabra de dios Que es en realidad Y que ejerza su acción En nosotros los creyentes Amén Sean bienvenidos Queridos hermanos Quienes nos siguen a través de las redes sociales Les saluda el padre Marcos Galvis Un abrazo en la distancia Para cada uno de ustedes Hermanitos hermanitos Hoy es lunes 30 Quinta del mes de agosto Hoy quiero enviar un saludo muy especial A los hermanos del pueblo de Santa Rosa Quienes celebramos juntos Las fiestas patronales en honor a Santa Rosa Busca en YouTube Misa de hoy padre Marcos Galvis Para que contemples vivas La Santa Misa En honor a Santa Rosa En este día 30 lunes a las 6 de la tarde Vamos a tener un en vivo Dios mediante Todos cordialmente invitados Para vivir un en vivo En esta tarde Para compartir la palabra de Dios Para compartir el mensaje De nuestro Señor Jesucristo Y vamos a ver 5 cosas acerca del demonio En este evangelio de mañana Vamos a observar como Jesús Hace que el demonio se calle Esa es una de las cosas que debemos tener 5 actitudes para con el demonio 5 cosas del demonio Vamos a verlo hoy a las 6 de la tarde Les esperamos a todos en el en vivo Hermanitos La palabra de Dios de este día Nos va a mostrar a Jesucristo Nos va a mostrar a nuestro Señor Llegando a su tierra Llegando a su casa Llegando a su lugar De donde se había criado Donde había nacido Y uno dirá Pues bueno Imagínense la alegría De De Jesucristo Llegar a su tierra A su casa Con lo suyo Imagínense la felicidad De la gente Recibiéndolo Miren Aquí en En estas tierras Cuando Alguien sale De estos pueblos Y se hace un jugador Se hace una persona profesional Este famosa Aquí en este pueblo Hay varios cantantes Que se han ido Y es un orgullo Para la gente del pueblo Cuando regresa Y es una alegría Para la gente del pueblo Cuando regresa Y es una alegría Por lo menos Cuando fueron Los jugadores Estos Los deportistas Fueron por allá Para Fueron por allá Para Para los Juegos Olímpicos Cuando regresaron Bueno pues Los recibieron Los recibieron con cohetes Y con flores Con alegría Hasta regalos Le dieron Cuando uno regresa Al pueblo De donde es De donde nace Siempre hay alegría Yo no sé Si usted ha visto eso Y más Si es una persona conocida Jesucristo Era muy conocido Jesucristo Era muy famoso Jesucristo Era muy popular La gente lo amaba La gente lo quería La gente estaba con él La gente Bueno pues Lo recibió Con mucho entusiasmo Y resulta Que cuando lo recibió Jesús se fue al templo Y llegó al templo Y cuando llega al templo Llega al lugar Donde le toca predicar Se pone a hablar De la palabra de Dios Se pone a explicar La palabra de Dios Se pone a enseñar La palabra de Dios Y dice Jesús El espíritu del Señor Está sobre mí Lo que yo le digo No es porque a mí Se me ocurre No es porque yo quiera Es porque el espíritu de Dios Es el espíritu del Señor Que me ilumina Que me impulsa Que me anima Ciertamente el Señor Se pone a hablarle Con cariño a la gente Con entusiasmo Con alegría Se pone a hablarle A la gente De la mejor manera Y la gente Queda impresionada La gente Queda maravillada Pero, pero Como siempre Pero Resulta que ahí Están los variseos Y los escribas Los saduceos Gente que no Que no les caía bien Jesús pues Gente que eran Enemigas de Cristo Gente que señalaban A Jesucristo Gente que andaban Apuntándole Gente que andaban Despreciándole Gente mala Y empezaron A hablar Pero es que este Jesús lo conocemos Este es el hijo Del carpintero Mire Ese de chiquitico Lo pasaba por ahí Con un martillo Con el papá Ese lo pasaba Con el papá Por ahí Ayudándolo En la madera Clavando los clavos Ese lo pasaba Lo conocíamos De chiquito Ahora viene Jesús diciendo El profeta Jesús Que cuento Empezaron a hablar Mal de él Empezaron a tratarlo mal Empezaron a decirle Cosas opuestas A lo que estaba haciendo No aceptaron Su mensaje Así es la gente La envidia De la gente No deja Que otras personas Brillen Suban La envidia De la gente No deja Ver ojos bonitos En cara ajena Y entonces Jesús dice Seguramente Me dirán el refrán Médico Cúrate a ti mismo Cúrate a ti mismo Y es aquí también Los milagros Y viene Jesús Y les echa Una retajila Tan fuerte Tan fuerte Que casi lo matan Le dio cuerda De sinvergüenza Vagabundos Ustedes son unas personas Que no tienen fe Por eso Dios Hace las cosas Diferentes Y por eso Los milagros Se hacen en otro lugar Y no merecen nada En las cosas de Dios Así pasa Podremos tener una familia Un hogar Le hablamos a la familia De cualquier tontería De cualquier pistolada Hablamos a la familia De cualquier cosa del mundo Y la entiende Y la comprende Pero cuando le vayamos A hablar De las cosas de Dios No van a decir Ay cállate Ay yo no creo en eso Ay que cuento Cuando le vamos a hablar A la familia En las cosas de Dios Se oponen Cuando le vamos a hablar A la familia En las cosas de Dios Bueno pues se desaniman Cuando le vamos a hablar A la familia En las cosas de Dios No nos creen Nos tratan mal Así le pasó De eso vamos a hablar En este evangelio Y le hago esta introducción Para que usted sepa De que trata la palabra De Dios en este día Para que si a usted le pasa Si a usted le sucede A Jesús ya le sucedió Fíjense como Lo expresa San Lucas Capítulo 4 Versículo 16 Y siguiente Oigan Paren la oreja Oído al tambor En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret Donde se había criado Miren como el evangelio Lo relata Jesús Se había criado En Nazaret La gente lo conocía La gente sabía De él Lo vieron crecer Lo vieron cuando Cuando estaba pequeño Lo vieron cuando Nadie le prestaba atención Lo vieron cuando Cuando era Jesús Al del que nadie hablaba Del que nadie comentaba Y así somos nosotros Pasamos una etapa En la vida En la que nadie Nos presta atención Cuando somos niños Ay bueno Es un niño normal Como todos los niños Jesús no tenía Grandes dotes No andaba por ahí Bien vestido Bien peinado Bien pulido No Se crió en Nazaret En un pueblo En una comunidad En un sector En un lugar determinado Donde habían personas Normales Común y corrientes Donde la gente Ya sabía quién era Y entonces Tenían tanta familiaridad Que no creían otra cosa Oigan Entró en la sinagoga Como era su costumbre Hacerlo los sábados Y se levantó Para hacer la lectura Pero Jesús tenía algo Que cuando iba al templo Que cuando iba A la casa de Dios Que cuando iba A la sinagoga Tenía que predicar Y lo hacía Jesús no se levantó Para abonchar Para fiestar Para tomar Jesús se levantó Para predicar Para leer la palabra Se le dio el volumen Del profeta Isaías Lo desenrolló Y encontró En él El pasaje De la escritura En que está Dice El espíritu del Señor Está sobre mí Porque me ha ungido Para llevar A los pobres La buena nueva Para anunciar La liberación A los cautivos Y la curación A los ciegos Para dar libertad A los oprimidos Y proclamar El año de gracia Del Señor Jesús se levanta Y lee este pasaje De la escritura Donde le enseña A la comunidad Y al pueblo Que ha sido ungido Para predicar Para llevar La palabra de Dios Para profundizar El mensaje Era la misión Que estaba cumpliendo Y miren lo que viene Oigan Enrolló el volumen Lo devolvió Al encargado Y se sentó Los ojos De los asistentes De la sinagoga Estaban fijos En él Entonces comenzó A hablar Diciendo Hoy mismo Se ha cumplido Este pasaje De las escrituras Que acaban de oír Cuando Jesús dice Que hoy Se cumple Este pasaje De las escrituras Se proclaman Como el mesías Los judíos Estaban esperando Al mesías Los judíos Estaban esperando Que viniera El salvador Y no venía Y no venía Y no venía Pero los judíos Esperaban al salvador De una forma Aparatosa Esperaban al salvador De una forma Ruidosa Esperaban al salvador Bueno pues Con fama Con fortuna Con poder Con guerras Con armas Y cuando miran A Jesús Que llega Y dice Yo soy el mesías Hoy en mí Se ha cumplido Este pasaje Yo he sido enviado Para predicar La buena nueva Para sanar A los enfermos Para limpiar A la gente Para ayudarle Obviamente Los judíos Se molestan Obviamente Le van a decir Pero si este pelado Lo conocemos Si este muchacho Sabemos de dónde es Si este muchacho Es fulano Cómo se le ocurre Decir ahora Que ahora se cumple Este pasaje De las escrituras Pues entonces Los judíos Se molestan Cómo le ocurre Este carpintero A este muchachito Decir que es el mesías No Con eso no se juega Con eso no se juega Y obviamente Pues ellos tenían razón De colocarse bravo Porque en su manera En su mente Estaban Que el mesías No era así Un muchacho Un joven Que el mesías No iba a venir De un pueblo Tan sencillo Y entonces Vienen a decirle Hoy mismo Se cumple este pasaje Yo soy el mesías Eso no le gustó A los judíos Eso les hizo molestar Eso les hizo molestar Cuando los judíos Escucharon Cuando los judíos Oyeron Cuando los judíos Se enteraron De que Jesucristo Era Era Un carpintero Una persona Conocida Dijeron No Lo rechazamos Este no es el mesías Que queremos Así nos pasa A nosotros En la vida Nosotros creemos Que las cosas de Dios Deben ser Brillantes Que las cosas de Dios Tienen que ser Con cohetes Que baje fuego Del cielo Que hayan estrellas Y pompones Y haya de todo Nosotros los seres humanos Tenemos un concepto Erróneo De las cosas de Dios Porque a veces creemos A veces nos hacemos La idea A veces nos imaginamos Queridos hermanos Nos imaginamos Que bueno Que Dios Va a venir en gloria Va a venir Bueno pues Debajo de las nubes Y así lo vamos a encontrar No Las cosas de Dios Son sencillas Cuando usted va a la iglesia Reza un padre nuestro Y se encuentra con Dios Cuando usted va a la iglesia Y reza un ave maría Y se encuentra con Dios Cuando usted va a la iglesia Y hace el santo rosario Y se encuentra con Dios Eso es sencillo Eso no tiene nada De pomposidad Eso no tiene nada De grandeza El judío creía Esperaba la grandeza El judío creía Y esperaba Bueno pues La fama La fortuna El judío creía Y esperaba Cosas que no eran Cristo Así somos nosotros Eso es lo que tenemos Nosotros en la mente Eso es lo que ustedes Y yo tenemos En el corazón Cosas del mundo Que nos han pintado Que nos han dicho Porque la gente grande Anda bien vestida Bien peinada Creemos que en las cosas De Dios va a ser De la misma manera Y dice la palabra Y dice la palabra de Dios Hoy se cumple La sagrada escritura En ese carpintero En esa persona sencilla En esa persona humilde En esa persona amable En esa persona Que es Jesucristo Miren lo que pasa Escuchen Para que ustedes Para que ustedes se den cuenta Que hicieron Estos sinvergüenza Fariseos Que hicieron Estos judíos Para que nos quede La certeza De que las cosas De Dios No son así Todos Le daban su aprobación Y admiraban La sabiduría De las palabras Que salían De sus labios Y se preguntaban No es este El hijo de José Jesús le dijo Seguramente Me dirán Médico Cúrate a ti mismo Y haz aquí En tu propia tierra Todos esos milagros Que hemos oído Que has hecho En Cafarnaum No es este El hijo de José La gente Admiraba a Jesús Los judíos Los que mandaban Los que dirigían Decían Pero no es este El hijo del carpintero No es este Jesús Algunos se preguntaban Pero no es este El que nació Por allá En Belén Que nosotros Conocemos Que nosotros Conocemos Que nosotros Sabemos Quien es Este es el hijo De José Como viene a decir Ahora Que es el Mesías Como viene a decir Ahora Que se cumplió La escritura En el Mentira Falso Hoy la palabra De Dios Nos llama la atención Y nos dice El ser humano Está equivocado El ser humano Está esperando En Dios Está esperando Que Cristo Está esperando Que el Señor Sea bueno Pues no sé De qué manera No sé De qué forma No sé Cómo El ser humano Está esperando Tonterías De las cosas De las cosas De Dios Y está En un gran error Porque ese No es Dios No creían Que Jesús Fuera el hijo Del carpintero No creían Que Jesús Fuera Esa persona Humilde Y sencilla No lo esperaban Así Lo esperaban Con grandeza Y dicen Que Médico Cúrate A ti mismo Haz milagros Aquí Si este es el hijo De José Que cuento El Mesías Que cuento El Salvador Que cuento Del Señor Así somos Los seres humanos Y Jesús Le echa Una jarta Jesús Le echa Un regaño Dice Mire Habían viudas Y a todas Esas viudas A ninguna Se le envió Solamente Una viuda De Zareta Habían leprosos Y a ninguno De esos leprosos Solamente Anamán Que era sirio Era de otro lugar Y no era Ni creyente Y así Hará Dios Con ustedes Por no creer Y saben Que hicieron Los judíos Se lo llevaron A un barranco Y casi Lo mataban Se lo llevaron A un despenso Añadero Y casi Lo lanzaban Pero no era La hora No era el día Y por eso Jesús no murió Y la palabra De Dios Nos enseña Que ustedes Y yo No podemos creer Que las cosas De Dios Son aparatosas No podemos creer Que las cosas De Dios Son Destruendos No podemos creer Que las cosas De Dios Son como A nosotros Nos vienen Gana Imaginar O pensar No Las cosas De Dios Son sencillas Son humildes Las cosas De Dios Son de la manera Más Sencillita Posible No de la manera Más grande No de la manera Más ruidosa Estamos equivocados Cuando buscamos A Dios Por allá Por allá En reinos Por allá En poderes Por allá En famas En fortunas Buscamos a Dios Y lo encontramos Allá En Belén En un hombre Sencillo Humilde En un hombre Que es cercano En un hombre Que predica La palabra De Dios Que tiene El Espíritu Santo El Espíritu Del Señor Está sobre mí Me ha ungido Ahí está La palabra De Dios Ahí está Jesucristo Ahí está El Señor Esperándonos Entonces No andemos Pensando En pajaritos Preñados Y creyendo Que las cosas Con Dios Son como a mí Se me ocurre Como yo pienso Que la palabra De Dios Habite En nuestros corazones Amén Le recuerdo Hoy a las seis De la tarde Vamos a hablar De cinco cosas Acerca del demonio Vamos a compartir La palabra de Dios No falten Los esperamos El Señor Este con Todos ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les acompañe Siempre Amén Dios le bendiga Dios les acompañe Les habló El Padre Marcos Galvis Un feliz día Para todos Los quiero mucho Nos vemos mañana Dios mediante A la misma hora Por el mismo canal No falten Sé que te gusta Los esperamos Por eso Te invito a suscribirte En nuestro canal De youtube Padre Marcos Galvis No se le olvide Darle a la campanita Donde vas a recibir Videos Enseñanza De temas De la palabra De Dios También vas a recibir El evangelio del día Luego Puede darle me gusta A nuestra página En facebook Padre Marcos Galvis Y también Nos puedes seguir En twitter Padre Marcos Galvis Estos enlaces Los encontrarás En la descripción Del video Porque no solo De pan vive el hombre Sino de toda palabra Que sale De la boca De Dios El evangelio del día Con el padre Marcos Galvis Marcos Galvis Marcos Galvis Marcos Galvis Marcos Galvis